Por más que la mujer ya la usaba, pues ya la voy a empezar con la mano. Pero ahora tenemos que dar que decirlo. Es más exacto, ¿no? Claro. O sea, no es más exacto. Si le voy a dedicar el tiempo a un personaje, al martillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 A mí me sorprende que tú... lo que has separado... como que me encanta el pajazo. La verdad es que te gusta la trama. ¿Sabes que soy super gel ahora? Esa está suya, todavía... Si tú eres T-Hot, es la peor movida para otro. ¡Vamos! ¡Vamos! No, pero... La cosa es que la Tachi es T-Ken... Contra... T-Hot. Contra T-Hot. Pega 3 hits. T-Hot. T-Hot bloquea 1, 2... ¡Pam! T-Hot es super T-Ken en usar T-Hot contra Ken. De que yo pienso que ese macho va a favor de Ken, pienso. T-Hot. Es que no sé, como que... Que él le puede brincar con las Tatsu... Con los niños raros y como que siempre... T-Hot. 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 T-Hot? T-Hot. 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 A ver, una más que voy yo. ¿Estás empezando? Es que si Riedu confirma eso, no importa. Siempre que te manguen te lo pegan. Bueno, los patalitos nuevos están bien retagulados. No, no, de los que hay afuera ya, porque es un patalito de confirmation. ¿Qué va? Pero esos de, ¿cuál? De Leji. De Leji. De Leji. Ya lo veo. De Leji. De Leji. De Leji. Está a usar, ¿verdad? Está a usar. De Leji. 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 ¿Viste cómo sale el atazo? Es atazo, pasé esa atazo. Está muy difícil. Eso es lo cara. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es lo que hace? ¿Tres dos? Si no se ha hecho cara, pega va. No se ha hecho cara, pega va. No se ha hecho cara, pega va. De Leji. ¡Vamos! 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 Mali en la sala, niño, mete el puto caso, man. Ok, pero ahí, tú podías esperar que se acabe y le haciera un combo ya, yo ahorita te lo dije porque, pues tú sabes, eso lo mataban. Percadito. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 El low El low es negativo 7 Pero el low tu no puedes castigar con traeción ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! El low se leo El low El low ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!